Recargar el arma no es una opción Los que no disparan no merecen mi adiós ¿Dónde quedó la dignidad de mi tripulación? Están en medio de una guerra donde yo soy el boss No podrás verme caer, casi vuelo por el mapa Eres de los que vigilan a la víctima y me atacan ¿A qué esperas? ¿En Call of Duty Black Ops mataré a un tentador? Si no disparas tú, disparo yo No, no, yo no soy tan malo, ni tú eres tan bueno El mando de la PS4 es puro veneno Te quemo con queroseno Y si gritan fuego, es que arde mi respeto hacia ti en este juego Recargar el arma no es una opción Los que no disparan no merecen mi adiós ¿Dónde quedó la dignidad de mi tripulación? Están en medio de una guerra donde yo soy el boss Guardar el arma y fuego Si cada vez que disparo creo un cadáver nuevo ¿Tienes miedo? Quizás nunca vuelva a sentirlo Sangre fría en cada tiro Cojo aire y respiro Hoy me encuentro perdido En mitad de la guerra Hijos de perra, bienvenidos Estáis bajo tierra Y mi misión no es morir Es llegar a ti como un misil Sobrevivir Venid por mí Que aún así No hay manera de darme fin